Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra. Ok, feliz inicio de semana. Brevemente comentarles pues que vamos a arrancar la semana dos y pues vamos a estar pasando de manera bastante rápida la asistencia para efectos de aprovechar lo máximo en esta sesión del día de ahora. Así que, Alejandra, ya le tomamos la asistencia, espero que se encuentre bien y nos comunique ahí si tienen algún problema con la cámara. Bienvenida. Saludos, Ernesto, a la orden. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Ya estamos ready. Sí, hoy sí. Excelente, bienvenido. Gracias. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿todo bien? Ok, me alegro. Yo sé que pues este día lunes venimos ya con energía después de dos días. Algunos quizás saturados, otros un poquito menos, pero estamos con toda la actitud. Así que bienvenida, Fátima, póngase cómoda. Vamos a ir pasando pues la asistencia. Mucho gusto. Lisbeth Candelaria, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Sí, todo bien. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ahora saludamos a Wendy y a Annette. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Ya le tomamos la asistencia por acá. Gracias, licenciado. A la orden. Ok. Ahora saludamos a Karen Yesenia. Buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Estamos ya listas y listos? Sí, ya lista. Ok, excelente ya con sus apuntes. Ahora vamos a saludar a quien más por acá. Tenemos la lista y me aparece Jennifer Tatiana. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ok, me comentan ahí si tienen problemita o están terminando de cenar. Me avisan, me avisan. Y después activan la cámara. Están tomando algún subatol, etcétera. Ok. Bienvenida. Elsie Aide, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, fíjense que no activo la cámara porque estoy en otra clase, pero ya en 30 minutos se termina la clase. Ok, excelente. Gracias por comentar. Ahorita vamos a seguir pasando la asistencia. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Nayeli Fabiola, buenas noches. Buenas noches, presente. Ok, ya ready. Jenny Lisbeth. Buenas noches, presente. Bienvenida. Gracias. Josué Manuel. Hola, muy buenas noches, presente. Bienvenido. Gracias. Nayeli Escoto. Buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenida. A la orden. Blanca, Gualkiria, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos 10. Ok. Bueno, ya Blanca ya se reportó. Me quedan todavía algunos que están pendientes ahí de conectarse. Me parece que se está activando Scarlett. Fabiola, buenas noches. Hola, hola, Lick. Buenas noches, presente. Bienvenida. Gracias. A la orden. Evelyn Villegas. Hola, buenas noches, presente. Bienvenida. María del Carmen. ¿Quién más nos falta? Ok. Evelyn Villegas. María del Carmen. Buenas noches. María, no sé si está por ahí. María del Carmen. María del Carmen. Hola, buenas noches, presente. Bienvenida. ¿Y a Niné? María. Buenas noches, presente. Bienvenida, mucho gusto. Sí. Ok. Entonces, hasta este momento, pues, ya tenemos una cantidad considerable. Tenemos tres. Nueve. Diecisiete personas. Faltan siete personas. Vamos a iniciar, pues, son las 21.03. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Y sabemos que el día lunes se siente largo, ¿verdad? Es decir, hey, ya. Ya vemos lejos el siguiente. Ya domingo, apenas ayer teníamos domingo cinco. Estamos a seis. Y la siguiente semana, domingo doce. Así que vamos a activar la presentación. Y tengo tres marcas. Voy a terminar de dar unas pinceladas para el compañero. Sería Josué Emanuel con Lax Music. Que apenitas logramos al final de la clase. Sería bastante interesante. Tengo en el orden de que me han mandado. Tengo a variedades Eli. Hoy se reportó el Chele Food. Le van a hacer la competencia al otro Chele. Tenemos el otro negocio con la marca. Date el gusto Chele. Pero en este caso decíamos que era para una persona del género femenino. Solo, perdone, veo que también se activó Josué David. Solo me confirma. Y le tomamos de una vez la asistencia. Sí, buenas noches, presente. Ok, gracias. Y Diana Carolina también. Aprovechando. Buenas noches, presente. Bienvenida. Solo nos quedan cinco personas. Ok. Bueno, agradezco los comentarios para quienes lo hicieron. El feedback. Gracias por esos pequeños comentarios. Y sé que el tiempo es un fenómeno bien complicado. Pero vamos a procurar poder, esta semana, poder avanzar siempre de la mejor manera. Vamos a irnos acá. Antes de darles el feedback a los compañeros de Lax Music, Variedades Eli. Y quiero ver por qué está el día sábado. Me estuvieron enviando. No sé si se me escapó otra marca. Porque tendría Variedades Eli y el Chele Food. Ok, ¿y quién más? Bueno, creo que ellas serán las marcas que vamos a marcar. Ok. Si me ayudan Nayeli y Fabiola, ¿qué logramos visualizar ahí en la siguiente imagen? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cómo salgo a la calle hoy? Así lo más espontáneo. Hola. Creo que sería como, no sé, decidir antes de salir, más o menos, saber cómo proyectarnos. Ok. Y saber lo que vamos a hacer. Ok. Exacto. ¿Cómo salimos a la calle? Pues tenemos que salir, como dice ella, preparados. ¿Qué vamos a hacer? Ok. También lo podemos tomar como, decir, a nivel financiero, ¿verdad? ¿Para dónde voy o no? ¿Sí? ¿Hacia dónde me dirijo? Luego, con qué salgo a la calle, no solo el outfit, ¿verdad? Sino que si voy en Uber, si voy en autobús, si voy en vehículo, obviamente para cada necesidad va a haber un presupuesto. Entonces, nosotros como marcas también, tenemos que, al abrir, sabemos que hay cosas que no sabemos qué va a pasar. Wendy y Annette, no sé si nos pueden aportar. Qué más podemos decir, que al ver esa puerta, no sabemos si es el patio, no sabemos si es la orilla de la calle. ¿Qué nos puede aportar, Wendy, antes de entrar fuerte a esta jornada? Al abrir esa puerta, ¿cómo salgo a la calle hoy? ¿Qué más factores podemos tomar en cuenta? Wendy y Annette. Quizás trazarnos un recorrido, digamos, de lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué tan tardado sería el trayecto al lugar. Ok. Como, digamos, la ruta, ¿verdad? Que vamos a realizar, y qué tanto nos vamos a tardar en el recorrido, con el transporte, si es en bus o en carro, así como usted decía. Ok. Exacto. Entonces, a ver hacia dónde vamos, si vamos cerca, muy cerca, vamos en término medio, vamos lejos. Entonces, a veces, pongo énfasis en esto, ahora quiero llegar lejos, pero me alcanzo para el pasaje, o en qué transporte. De modo, y lo mismo sucede, pues, en el mundo de las redes sociales. Es decir, al abrir esa puerta, es decir, al abrir mi fanpage, al abrir mi perfil de Instagram, sea empresarial, personal, no sabemos quién está al otro lado, si nos están viendo, ¿sí? Si está algún ladrón que nos está echando el ojo ahí con una navaja, o con una pistola, la verdad. No sabemos, es incierto. Entonces, creo que todos ustedes también están en esa incertidumbre cada día que va a pasar en el estudio de igual manera. Pero hay un factor que quisiera que alguien, vamos a regalar mil puntos maravillosos, alguien que me diga un factor que nos faltaría. Ya dijimos la ruta, dijimos cómo vamos el vestuario, ya dijimos trazarnos, pues, varios parámetros. Pero hay algo que quisiera, Lisbeth, si nos hace el favor, Lisbeth Candelaria. Bueno, yo siento que, más que todo, cuando, digamos, lo hablamos de negocio, hay que pensarnos bien con qué actitud vamos a salir. Porque, probablemente, en casa tengamos muchos problemas, muchos conflictos, tristeza. Ok. Pero a la hora de que salgamos a, digamos, atender a alguien, a tratar con demás personas, tenemos que salir con una actitud positiva, carisma, todo eso, para que el cliente tenga confianza en nosotros. O la persona tenga confianza en nosotros. Muy buen punto, muy buen punto, la actitud. Muchas gracias, mil puntos a Lisbeth y a todos también mil puntos. Y Ernesto también levantó la mano. Cuéntenos. Ok, yo creo que siempre nos tenemos que proyectar y pensar de que siempre nos tiene que ir bien, ya que creo que es como una manera de, como le digo, se podría decir como atraer la suerte, pensar de que nos va a ir bien, viéndolo más o menos de ese punto. Siempre ser positivos. Nunca pensar a, y si no vendo hoy, o si vendo poco, y así. Ok. Excelente. Siempre positivo. Es decir, la actitud, en todo momento, nos tiene que acompañar. También, vamos a ver quién nos levanta la mano. Bueno, Lisbeth ya dio su aporte. Les acabo de escribir ahí en el chat, si lo pueden ver, ahí les puse TR, T-E-E-R. Ok. Tiempo, espacio, emociones y recursos. Es decir, el tiempo, ya dijimos, si voy temprano, voy tarde. El espacio, hacia dónde voy. Las emociones se tienen que incluir como parte del día a día. ¿Por qué? Porque de repente estamos viviendo un mundo bien convulsionado, porque media cosita, ya van los golpes. Entonces, vimos a la señorita, lastimosamente, pues, que echaron el carro encima, la botaron, gracias a Dios, no pasó más. Pero vemos que, así como en la vida cotidiana podemos encontrar eso, el tiempo, el espacio, la emoción de los recursos, tenemos que cuidarnos nosotros a través de las plataformas que vamos a interactuar. Así que, vamos a hacer algo. Con las compañías que ustedes me compartieron, les voy a comentar, pues, que de igual manera, yo sé que ustedes están haciendo el mejor esfuerzo a poder salir con la mejor actitud. Entonces, atentos, fíjense bien, este ejercicio, esta imagen que yo tengo en pantalla, nos va a ayudar a hacer ese círculo de ir al mercado. Es decir, pues, que nosotros, para ir con las redes sociales, vamos a usar mucho la técnica Go to Market. Hace un poco como agringado, Go to Market. Es decir, ese círculo, cada quien en su escenario, Relax Music, tiene que ver en este círculo, él está en la música, está en la parte DJ, ¿ok? Este círculo nos va a ayudar a hacer este ejercicio, no solo salir a la calle sin hacer el plan, por lo menos semanal. Es decir, de aquí al domingo, ¿qué quiero lograr al salir a la red, al salir a las plataformas digitales? Variedades Eli, también le echamos un vistazo, ¿verdad? Con lo que es el vestuario que ella tiene. Estábamos echándole el vistazo, le estábamos dando ahí un feedback, ¿verdad? Acerca de la página que ella tiene. Ya le mandé, pues, anticipado un audio por ahí para que podamos empezar a avanzar. Sería Lisette Baxter, ¿verdad? Que me envió lo que es la página Variedades Eli. Ella se dedica a la venta de ropa. Y también el chile food, que está con el tema de alimentos. En este caso, beef o dog con su papa frita, la comida mexicana, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos este ejercicio, go to market. Anoten, por favor, el who, que es como en inglés, el W question. El who, es decir, ¿quién es mi target? ¿Quién es mi audiencia? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que pensar. Luego, el what, mi producto y mi servicio, ¿en qué le va a beneficiar a mi audiencia? ¿Ok? Entonces, defina su audiencia. Y ojo, tenemos que definir para la semana. Ya quedamos con el contenido educativo, informativo, inspirador. Y, pues, el que vamos a ocupar también de carácter, pues, que vamos a instruir, ¿verdad? A nuestros clientes. Entonces, luego decimos why. ¿Por qué? ¿Ok? Why. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo me voy a posicionar en la mente de cada persona? Yo estaba pensando, al finalizar, pues, esta sesión, los últimos dos minutos, hacer, pues, una, una, como un ensayo. Es decir, yo puedo empezar a cantar, fíjense bien, voy a hacer la prueba, como que yo empiezo a cantar aquello que me gusta. Y yo, así, sinceramente, alguien me va a decir, piensa que cada canción no me gusta. Entonces, alguien me va a decir, a mí me gustó. ¿Ok? Entonces, este círculo tenemos que hacer, antes de publicar, hacer este ensayo que yo voy a hacer. Es decir, yo voy a empezar a cantar una de Luis Miguel, por ejemplo. Y voy a ver esos rostros, a quién le conectó. Ay, se va a poner así como melancólica, recordando algún momento. De repente puedo cantar Nicho Hinojosa. De repente voy a cantar, ¿qué? Pedro Capó, ¿verdad? Baja Manzana, etcétera. Y ahí voy a ir viendo, pues, el target. ¿Qué le gustó a quién? Y, honestamente, me va a decir, me gustó su contrato, ¿verdad? Para un evento. Ya hagamos trato ahí después de la clase, ¿le parece? Le mando su cotización. Entonces, así tenemos que pensar. O sea, es decir, resultados rápidos, pero conociendo el go-to-market, ¿ok? Digamos, acá. Ya decidí quién es mi target. ¿Qué le voy a mostrar? O sea, ¿qué es mi producto, el servicio que yo tengo para ofrecer a esa persona? El por qué esta persona pudiera interesarse en mi market. ¿Qué le va a llamar la atención? El where, es decir, dónde están ellos. Y si realmente estamos cerca para poder nosotros interactuar y para satisfacer su necesidad. Luego decimos el how. Ahí viene el marketing y sales plan. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su plan anual de ventas? Quizás ya tienen más de un año de estar. ¿Y qué pasó? Ya tienen la data, ya tienen las estadísticas. ¿Cuál es el platillo estrella? ¿Cuánto se vende? ¿En qué mes ese platillo estrella? Pues se vendió más, ¿ok? Entonces, marketing es decir, ¿cómo voy a traer a los clientes para que se cumpla ese plan de ventas? Ese es el círculo que nosotros vamos a hacer, el círculo de poder, que nos va a ayudar antes de salir a la calle. Es decir, ¿cuántas tortas tiene el Chelefood? ¿Cuántos hot dogs tiene el Chelefood para publicar? ¿Y dónde están esos clientes que yo les quiero llegar? ¿Ok? ¿Wen? Es decir, ¿cuándo las quieran? ¿Verdad? ¿La quieren para allá? ¿Ok? Si me sale un evento, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Un evento a domicilio? ¿Ok? Entonces, todos esos factores, el tiempo, el espacio, la emoción de los recursos, tenemos que hacerlo alineado a la estrategia que les estoy mencionando. Es decir, nuestras redes sociales, antes de empezar solo a hacer contenido, yo tengo que decir, ok, si voy a hacer un bailecito, ¿qué voy a entretener? ¿Pero para quién? ¿Y qué voy a obtener? O sea, ahí es donde quiero que nos centremos a no solo generar contenido para prácticamente pasar pues un rato de contenido y que no tenga pues un feedback, es decir, una interacción. Así que pensemos, si voy a educar, ¿a quiénes les conviene educar? Compañera Lisbeth, siguiendo con quienes ya me compartieron las marcas y para los demás, fíjense bien, en el caso de ella, le va bien educar. Fíjense que hay unos productos, algunos servicios que yo he visto suyos y yo ando bastante, primero porque no soy chica, pero el lifting me llama la atención y no sé. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que desconocen, pueden tener mitos acerca del lifting, pueden tener temores acerca del lifting. Entonces, yo digo, ¿a quién le voy a llegar? ¿Quién es mi audiencia? Ah, las chicas o señoras o señoritas, etcétera. ¿El qué le ofrezco? El lifting. ¿Por qué? Ah, por esto, por esto y por esto. ¿Y dónde están? ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi marketing para poder llegarles a él? ¿Y cuándo? Es decir, yo defino entre las semanas cuándo hago un tutorial de lifting, cuándo hacemos un tutorial de uñas, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes hagan el ejercicio. Por ejemplo, Lax Music, es decir, ¿me voy a hacer un qué? Yo he visto otros influencers que lo que hacen es que entre semanas hacen como una marca famosa de cervezas que dice Jueves de Amigos. Entonces, ellos muchos negocios adoptaron porque ellos la crearon. Es decir, se volvió más que todo una campaña de la marca y lo tomaron los negocios para quienes están en ese rubro. Lo tomaron y, pero eso ya creo que ya como que ya quedó así, ¿verdad? Ya como que ya trilló, ¿verdad? Entonces, decir, ¿qué me invento yo? Una noche de música, ¿verdad? Para su target, ¿verdad? Que le gusta la electrónica. Y decir, ya estaremos tal día haciendo peticiones y, pues, ahí va a interactuar, ¿ok? De repente tenemos, por ejemplo, a Frida de Selly. A ella le mandé unas recomendaciones que era de que pudiéramos hacer una campaña y le dije yo que estábamos a la orden para poder hacer una campaña con jóvenes, chicas, chicos, pero en el caso de ellas más femeninos, que pudieran ser de modelos, pero definiendo el target. Es decir, ¿dónde está el target de ella? Me gustaría que me dijera Eliseth Vázquez, si ya está activada, me dijera qué opinas. Es decir, vamos a hacer una campaña con modelos reales. Es decir, porque le estaba haciendo un feedback a la marca de ella. A veces, pues, hay mucho, mucho contenido, pero le decía ella de que es de la marca con la cual, pues, trabaja, ¿verdad? Entonces, tiene como que más protagonismo la marca que le provee a ella la ropa. Entonces, nosotros estamos siendo como secundarios. Entonces, ¿cómo voy a empoderar? Teniendo una definición, decir, ok, ¿a quién le quiero llegar yo, verdad? No sé si ya se activó. Sí, licenciado, acá estoy. Ok. Sí, de hecho, fíjense que es algo que me gustaría poder hacerlo porque tenemos algunas prendas que son como bien específicas, ¿verdad? Hay prendas de playa y así sucesivamente que cambia con el lugar, ¿verdad? No toda la ropa va a ser solo para, porque hay ocasiones especiales y etcétera. Entonces, a mí sí me gustaría hacer algo como eso. A veces, quizás, no tenemos los recursos para hacerlo. En este caso, algún modelo no lo tenemos. Y nuestro target, como nosotros tenemos diferentes, tenemos una manera de trabajar. Cubrimos todo a nivel nacional, todos los departamentos y porque hacemos envíos a Santa Ana y hay puntos establecidos donde el cliente retira y así sucesivamente. Ok. Bueno, yo les contaba aquí a los compañeros en general que nosotros lanzamos una campaña con jóvenes de primer año, el año pasado. Así se llama el módulo. Nosotros trabajamos con módulos. No son materias, sino que son módulos prácticos. Entonces, lanzamos una campaña que nos permitió a nosotros poder potenciar, en este caso, a la marca. Y fue bastante impactante porque fíjense que a través de los diseños que se mostraron, obviamente hay una inversión entre, por lo menos, no lo vamos a sacrificar el vestido, digamos, para regalarlo, sino que para que se pueda, por ejemplo, mostrar. Entonces, fíjense que fue importante porque solo en esa semana, lo que había pasado haciendo quizás todas las, por diez días de contenido tradicional, se le disparó, ¿verdad? Se le disparó a la persona, la emprendedora con la que trabajamos, por ejemplo, tenía, creo que eran, por ejemplo, de un vestido, tenía seis, tenía seis vestidos de un tipo, como diez del otro, y se lograron mover a través de la campaña que lanzamos con fotografía y video. Entonces, las personas al ver que son chicas que están, pues, en ese sentido mostrando el producto, los accesorios, tenía alrededor de la marca, la persona, también accesorios como fragancias, etcétera, y se logró mover bastante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un promedio de un, casi un ochenta por ciento de impacto que tiene una campaña con video y que sea totalmente personas reales, ¿verdad? Porque a veces se suele hacer mucho el trabajo de catálogo, que yo no digo que está mal, pero en ese sentido, impacta más y tiene, obviamente, un sentido bastante práctico para que las personas se comuniquen con la marca y compren, es decir, cuánto vale, a dónde lo voy, a dónde lo consigo. Entonces, le sugeriría, pues, que nosotros trabajemos bastante en cada target el tema de video. ¿Por qué? Porque ese es el que va a causar mayor interacción y, por supuesto, vamos a avanzar en el proceso del embudo de venta más rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense que es más lento. O sea, incluso nosotros nos quemamos, nos gastamos en tiempo, estar aclarando muchas cosas que con un video, en un video bastante, pues, corto, se puede explicar bastante, ya la gente no tiene mucha duda y ya vamos más al grano ya de poder cerrar una venta, ¿ok? Entonces, pues, así es el comentario con Lizeth, que implementemos esa parte. Yo les motivo a que no tengan miedo y, miren, no se preocupen, que tengan, o sea, unos videos súper producidos. No nos preocupemos por eso, nos preocupamos en realizar el contenido, ¿ok? Entonces, en eso estamos claros. Y perder la pena, puede hacer de que nos apoyemos con estos jóvenes, le decía ella, jóvenes talentos que ya están estudiando la carrera y que lo hagan como un trabajo social. Yo casi siempre me gusta que los jóvenes no los voy a mandar, pues, a una alcaldía, pues, con el perdón de las municipalidades, a que vayan a empapelar, a que vayan a andar lavando canopis, a que vayan a andar, no. No, los mandamos a aquellos que escuten las potencialidades que para los cuales ellos están estudiando. ¿Usted está en qué municipio, Joana? Porque no tengo aquí el dato ahorita. En el Departamento de la Libertad, en San José Villanueva. Ah, ok, sí, aquí tenía malo punto. Ok, entonces, hay que ver el target, cómo piensan las personas que, bueno, usted me dice que tendrían a varios lugares, pues, entonces, tendría que ser un poco más como, incluso, ahorita se me acaba de ocurrir, pudiéramos hacer un trending, por ejemplo, decir, vaya, usted diga, de todos los departamentos, ¿dónde manda más? Aparte de la libertad, ¿dónde más tenemos rating? Ahí su territorio, ¿dónde cubrimos más? Sí, este, fíjese que todo un poco, porque mandamos al Departamento de Santa Ana, y más que todo en lugares como San Luis La Herradura, Metro Lourdes, Santa Tecla, Merliot, y también a San Miguel, Sanzonate, Huachapán, todos esos departamentos, sí, son los que, sí, mando bastantes pedidos. Ok, vaya, entonces, pregunto, como usted mencionó, que tiene el segmento de sol y playa, ¿verdad? ¿Solo para chicas? ¿Solo para chicas? Sí, sí, este, mayormente sí, son más clientas que clientes de sexo masculino, ¿verdad? Más que todo es más clientas, sí. Va, ok, entonces, ¿ya tenemos la campaña sol y playa B23? Sí, la verdad que sí, porque como le comentaba, ¿verdad? O sea, es más que todo ropa para mujeres, y está segmentada, pues, por lo que le decía, que hay básicamente que es para una ocasión especial, otra que es como más relax, y así, ¿verdad? Entonces, cada tipo de ropa se usa para cada lugar o cada evento que una chica puede asistir. Entonces, es como ver la versatilidad, perdón, del producto. Ok, vaya, entonces ya tendríamos que tener ya la campaña que vamos a hacer, y decir, vaya, ¿cuántas piezas quiero vender para la temporada? Obviamente sabemos que hay un segmento que estaría, pues, bien marcado, que es el tema de sol y playa. Ok, entonces, ahí tendríamos que pensar ya cuál sería la estrategia de contenido. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, ¿qué es que tiene al paso, verdad? Para ir a Surf City, podría... Fíjense que el truco está en esto, miren. Siempre les dije yo, uno dice que no tiene presupuesto. Tenemos a Surf City, tenemos pues esa ventaja que está en un polo que está teniendo bastante auge, entonces, pudiéramos hacer el... ¿Cuál sería la temática? Que pudiera ser un mini-tour, ¿verdad? Con chicas que motive ya cuál sería el outfit para ir a la playa, y afianzarse de poder etiquetar lo que es Surf City, porque ya ellos, como tal, ya tienen un target ahí, o sea, ya está la ruta, entonces, podemos afianzarnos de esa ruta que ya está, y, pues, poder hacer una publicidad económica, obviamente, que le incluiría hacer el viaje en Uber, en su vehículo, no sé, hacer, pues, las tomas, decir, ok, te imaginas Surf City 20, 23, o cualquiera de las playas de la libertad que tú visites, y ahí posicionarse usted con lo que es ese trending, ¿verdad? Les voy a contar una experiencia que acabo de vivir. Fíjense que, no sé si les conté, yo tengo un... He fundado con mi cuñado un grupo de corredores novatos, no somos federados, entonces estamos corriendo, ya tenemos como 11 rutas, y un día fuimos a Los Naranjos, 12 kilómetros, caminando, platiquedito, el 2 de enero que fue a suelto largo, 1 y 2, y fíjense que ese día nos juntamos con un dueño de un negocio, de ahí en el restaurante, y él se quedó admirado, porque dijo, y de Sosonate vienen caminando, son de Sosonate, saben que de aquí para Santana hay 31, 32 kilómetros, entonces nosotros avanzamos 12 kilómetros, porque ahí hay un negocio bien bonito, Ecofinca Larache se llama, entonces los propietarios han admirado que llegamos a pie, sudados, pero nosotros, yo aproveché de hacer mi campaña ya, dije, esta ruta está bonita, tomé fotos, videos, lo publiqué, entonces la gente empezó a preguntar, y por cierto, es una marca que está de la mano con una marca famosa acá de servicios financieros, entonces ahí me dijo, vaya, tráigame esa ingente, tráigame esa ingente y vamos a conseguir patrocinio, etcétera, y o sea, yo me quedé, y la montamos, gracias a Dios, ya es domingo 12, después de un mes y días, nos tuvimos que montar, y así todo puro patrocinio de algo que hicimos como así, como les digo, sin plan, y pues gracias a Dios, ese evento, pues tenemos a marca como, bueno, voy a mencionarlo porque tengo los derechos, la caja de crédito Sosonate, va a estar Electrolit, va a ser el, pero, y así se lo digo, o sea, estaba, o sea, la meta era ir a la calle, ir a caminar, divertirme, subir a mi Facebook esa caminata, y eso nos generó una evidencia que confiaron, obviamente, los, la empresa para poder hacerlo, entonces usted se puede afianzar de marcas que ya están, y hacer un match, es decir, si usted me pregunta, yo no tenía, pero, de verdad, ni un plan de invertir, ni ningún centavo, así como dicen, así de verdad, ni un centavito, y gracias a Dios, pues se consiguieron una óptica, la financiera, el suero oficial, una funeraria, que, que, alguien va a decir, pues ya de una vez nos van a ir a enterrar, si no levantamos la caminata, este, pero no, este, era porque saben cuál fue la estrategia, era pues conseguir que en el local, la gente va a poder llevar su stand, ofrecer sus servicios funerarios, van a haber exámenes gratis para la vista, entonces usted puede aprovechar, ¿se acuerdan que les dije yo, los trade show, verdad?, que sería algo que pudiera montar, para que usted también tenga más impacto como un market, a través no solo de la red social, sino de que una experiencia que usted pudiera hacer, a través del tema de lo que es Soliply, ¿ok?, entonces ahí piénsalo, medítelo, y diga, voy a hacer esta campaña, que va a ser entre una mezcla de redes sociales, y de lo que es el outbound market, un trade show, ¿ok?, y tenemos muchas ideas que usted puede montar, a través de una temática, y afianzándonos con, pues por supuesto, primero con la pendiópata, segundo, fe en mí mismo, y tener socios estratégicos, ¿ok?, así que si gusta, pues como yo le dije, yo estoy también para todos ustedes, a la orden, yo obviamente me tengo que hacer la publicidad, como consultor independiente, que no estoy amarrado, así pues yo estoy libre, para poder asesorar un pyme, un mediano, un grande, ¿ok?, incluso he asesorado pymes y mediana empresa, para fondos concursales, que es otra forma de poder fundirnos, para las áreas que yo no tengo presupuesto, y poder también tener plata, para poder avanzar, ¿ok?, así que Liz, eso sería, pues el consejo, como le dije a usted, lance campaña de modelaje, cuente que, en lo que podamos, le vamos a apoyar a conseguirle los modelos, e incluso desde aquí, se los podemos exportar, hasta allá a la libertad, ¿le parece? Sí, de veras, tengo los de mi promoción del año pasado, porque a mí solo me dan primer año, para foguearlo, entonces, ahí tengo, pues modelos, chicos, chicas, y pues para todos los demás, les podemos ofrecer ese apoyo, ¿ok?, no se preocupe, ahí solo sería, pues que nos pongamos de parte, y poder hacerles a ustedes, campañas, en vivo, en directo, para que potencien sus marcas, ¿qué les sugeriría, por ejemplo, al compañero, podemos hacer, yo por cierto, tengo un proyecto, un poquito con música electrónica, lo podemos hablar, de la clase, si quiere, José Manuel, le va a interesar mucho, oye, y yo a través de, también le puedo conseguir, que pueda, por ejemplo, ir al campo. Puede ser interesante, trabajar algo en electrónica, porque igual, yo trabajo con una página de Instagram, que se llama, EDM, SVL, es full electrónica, hemos, hemos trabajado, no sé si se podrá, estos, estos bares, que se llama, 7 o 7, bat mil, y hemos ido a bastantes lugares, realmente, para el electrónico, así que, también hemos tenido, ciertos patrocinadores, me lo voy a decir las marcas, porque lo van a, a bajar el video, pero, hemos tenido, varios patrocinadores, de botellas de licor, ok, entonces, si hemos tenido, buen alcance, sin embargo, siento que todavía, nos falta bastante, trabajar el área, para ir evolucionando, aquí, ok, muy bien, y podemos hacer, un, un featuring, así como hacen los artistas, yo no me considero, que soy un superartista, pero, tengo ya, pláticas, de hecho, desde octubre del 2020, trabajo con, de Cameron, Royal Cameron, ahí podemos ver, también que, pero, eso lo vamos a platicar, después, para darle tiempo, a los demás compañeros, vamos a trabajar, algo ahí, hoy, bueno, a la orden, y con el, con el compañero, Chelito, aquí lo tengo, apuntado, el, creo que lo tengo, cerca, imagínense, con él, está más fácil, porque aquí le tengo, los modelos, ya para ir a hacer, un demo ahí, comiendo una torta picosa, algunos nachos, o incluso, me gustaría ir a la barra, también hacer algo ahí, donde, a segundo, Chelito, y hacer, este, yo pienso que, bendito Dios, no se lo digo, por la gracia, pero gracias a Dios, tengo poder de convocatoria, entonces, podemos hacer algo, con ustedes, con sus marcas, cuenten con que, les vamos a ayudar, pues tenemos, yo les digo, tengo dos mundos, tengo, por ejemplo, en temas de redes sociales, por más de que 3.000 contactos, tenemos como 5.000 en LinkedIn, y tenemos también, a nivel personal, una base de datos, con unos, 5.800 contactos, cualificados, es decir, podemos hacer email marketing, recomendando las marcas de ustedes, porque eso es bueno, los palancazos, es decir, como así hay que, mencionan el famoso cuello, ¿verdad? si alguien consigue un trabajo, pues podemos también, yo no le llamaría, yo le llamaría una bendición, de poder tener un contacto, clave, para que nos ayude a nosotros, a poder, potenciar, bastante, pues nuestras marcas, es decir, pues, afianzarnos, con marcas, que están dando de qué hablar, porque yo, por ejemplo, ahorita, me siento bien orgulloso, pues, la, la, la caja, pues de Sosonate, es de nuestros partners principales, y yo nunca, jamás, de verdad, nunca había tenido, algún tipo de relación comercial con ellas, y hoy ya la establecimos, y eso así es, pues, es decir, acostumbrémonos, a, a saber que yo tengo mucho que ofrecer, y no sentirnos tampoco pequeñitos, ¿verdad? Uno puede decir, ok, no tengo, tal vez, venta, de sus habitantes, pero, pero tenemos lo nuestro, yo los admiro a ustedes, yo los he estado viendo de verdad, ya había, a Liz, he visto los, los, los cabellos que están sus clientas, que le confían sus uñas, sus piecitos, ¿verdad? Que les confían la gente, entonces, quiere decir que tienen una credibilidad, en las manos de ellas, igual el Chelito, el Chelito Food, ¿verdad? Cuéntenos, aprovechemos, dónde estamos ubicados, y cómo podemos nosotros dinamizar más, ese impacto a través de las redes sociales. Sí, este, yo estoy ubicado, acá en Son Sonate, en la cuarta calle, de la colonia Santa Marta, y, pues, igual, yo trabajo, lo que es el diseño, yo hice mi logo, igual, he hecho videos, no sé si, tuve la oportunidad de revisar, lo que es abundante la página, he hecho videos, hago reels, incluso, me aventuré a hacer memes, porque, ajá, están en su apujeo, se podría decir los memes, entonces también intenté, pero el problema es que, esto consume tiempo. Sí. O sea, crear, crear contenido, honestamente, consume tiempo, y a veces, estar entre, respondiendo mensajes, cocinando, y tener que crear contenido, es un poco pesado, o sea, yo empiezo a crear contenido, y todo, pero de repente, llega un momento, donde me siento cansado, y es como que, pierdo la gana de hacer contenido, ¿no? Porque igual, estaba haciendo reels, estaba haciendo reels, así, como informativos, pero siempre referente a cosas de comida, de la cebolla, del tomate, cosas así, o de los condimentos, pero, como les digo, consume tiempo, para poder hacer por lo menos un video, no, que se diga profesional, pero por lo menos, que se vea más o menos, que se vea presentable, por así decirlo. Lleva, lleva, bastante. Sí, lleva tiempo. Ok, vaya, entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Fíjense bien, ahí, yo el consejo que les daría, bueno, yo creo que para usted, es un poco más complicado, porque es bastante demandante, el tema de alimentos, ¿por qué? Porque se tiene que ser, estar pendiente de, 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 la proveeduría, es decir, sus materias primas, para el pan, para los aderezos, para, lo que llevan, pues, los productos, entonces, ahí, de igual manera, como hablábamos con la compañera, podemos, eh, aprovechar, aquellos jóvenes talentos, que pudieran, pues, ahí hay dos cosas, que les puedo decir, eh, normalmente, algunas instituciones, son un poco celosas, en ceder personal, de, de horas sociales, con proyectos, como los que le mencioné, que pueden apoyar, de modelaje, de redes sociales, etc., o incluso, creación de contenido, una de las desventajas, es cuando no estamos registrados, ¿por qué? Porque, ahí es bien problemático, el que lo puedan hacer, sin embargo, haciendo una gestión, y por lo menos, demostrando, a una institución, eh, podemos, este, podemos nosotros, eh, conseguirlo, siempre y cuando justifiquemos, ¿verdad? Eh, que ya el negocio, ya está operando, aunque no tenga registro, de IVA, pero que está, prácticamente, ya facturando, ya está vendiendo, entonces, eh, le puedo ofrecer también, aquí, ya que lo tengo cerca, eh, a través de la, de la, de la, de la ESFA, podemos nosotros, eh, también apoyar, con esos jóvenes, porque hay unos módulos que vienen, que serían el módulo 3 y 4, ahí le podemos apoyar, que sería esa parte, ¿verdad? Eventos promocionales, y lo que es la publicidad, ¿ok? Así que, lo tengo cerca, yo estoy aquí en la, en la Montevideo, por si no sabía, estamos a dos, a dos cuadras, ahí me tiene, a la orden, entonces, sí, y de hecho, con eso que me está diciendo, las marcas registradas, es cierto, por lo menos algunas alcaldías, algunas veces, por eso, de la temporada navideña, ¿verdad? Entonces, ellos les dan un presupuesto, para lo que es comprar comida, pero, siempre se tiene que presentar factura, y cosas que no tengo, porque, en verdad, no estoy registrado, y también, este, otras, no, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero, otros comercios, que venden productos varios, para el hogar, ¿verdad? También, ellos sí me aceptaban, lo que era factura, de consumidor final, pero, de ahí sí, las alcaldías, si no, son algo celosas con eso. Sí, va, ahora bien, les voy a pedir algo, quienes ya están, cuando vean ustedes, que, que se da la oportunidad, de poder proveer, a lo que es la, eh, diferentes clientes, que, pues, piden registro, eh, yo les voy a decir algo, pierden el miedo, pero, contémplenlo bien, pierden el miedo, a poder formalizar, por lo menos, el tema de facturación, no es necesario, que usted esté facturando, eh, o sea, va a facturar lo que, lo que, renda, por lo menos, eh, les aconsejaría, porque yo sí estoy registrado, no estoy en, en el, en lo que es comercio, eh, porque hay una parte en el CNR, va a que es el registro de comercio, pero sí estoy a nivel de, de hacienda, pues, ya estamos registrados, y yo no me arrepiento, porque, eh, realmente, hemos conseguido oportunidades comerciales, muy buenas, las cuales, eh, se han dado a través de poder, emitir un documento, entonces, evalúan lo que ya están, en esa línea, pues, de que, de que también no podemos dejar perder, muy buenos, eh, dicen los, los estadounidenses, un buen negocio, por el hecho de no estar registrado, ok, eh, ahora bien, eh, quiero que le echen un vistazo, a estas marcas, van a ver que, el corazón y el cerebro, dejémoslo de lado, eh, pero quisiera que analicemos, cuáles ya están posicionadas, eh, en la mente, y cuáles no, porque creería de que, ustedes le echan un vistazo, y hay unas que ya, ni siquiera lo pensaron, y ya sabían el nombre de la marca, creería yo que, Jennifer Tatiana me dice, la famosa letra S, que se distingue, ¿verdad? Jennifer. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, díganme la que ya identificó, para que hagamos ejercicio, cuál top, cuál es mi top of mind, es decir, mi marca, cómo está, ok? Ok, eh, la de verde, que es súper selectos, ok, y ahí, la tacita de café, que es coffee, creo que se llama, eh, de ahí, el seguro, ok, y la, la del, eh, ¿cómo se llama? la del hoyito, de, de acá del país, eh, el, el, del escudo, el escudo, ajá, esa, de ahí las demás, sí, sí, Ok, vale, eh, fíjense bien, la morada, no tiene idea usted, qué, qué puede hacer, la marca moradita. No sé, se me viene algo como de arte. Ok, y fíjense que esa marca ya tiene, tiene bastante tiempo, desde el año noventa existe, eh, no le puedo decir todavía, yo creo que Lisbeth, eh, ya por la zona, ya anda, anda ahí por metalía, anda en la sucursal, y en cara sucia, de esta marca, ella ya la, ya la identificó, pero vamos a dejar a los que no son de sus zonas, o aquí cerca, eh, que vayamos viendo cómo está el top of mine, y está acá del, del blanco con, eh, se ve como que es un, un remolino acá, eh, el otro es un timón, está un poco pixelada, porque no tenían, una muy, de buena calidad, pero, pero, ni idea de esa, ¿verdad Jennifer? No, de esas otras sí, no, no me ubico, qué podrían ser. Va, este, muchas gracias, yo sé que Ernesto, y Lisbeth, ya identificaron la, la moradita, eh, no sé si Karen, y Sien, eh, eh, quiero ver aquí en la lista, ti, 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 Karen, 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 ella es Dilopan, ¿sí? Vaya, cuéntenos, eh, de las otras que, que ya mencionaron, las que no han mencionado, ¿logra identificarlas? ¿Algunas? no, las mismas que la compañera mencionó anteriormente, fueron las únicas que reconocen. Y el niño que está ahí un poco así como, abisbajo, ni idea. No, ni idea. ok, ok, Carlos Fernando, adelante, gracias Karen, y Sien. Vaya, este, si no me equivoco, creo que el del timón, eh, es de comida, así, tipo mariscos, no sé si, si me equivoco. Ok. Bueno, el del, el del niño sé que es de dulces, pero no me acuerdo el nombre de la marca. Ok. Por ahí, por ahí. Anda cerca, anda cerca. Bueno, por lo menos la del, la del timón. La de Maurita, creo que es. La del timón. Maurita. No, no. Yo creo que es, Carles, gracias Carlos, gracias, andamos por ahí. Es Carles, también levantó la mano. Sí, yo creo que, ah, la del timón es la de Cajutla, si no me equivoco. Y, la de la Ola, creo que es Surf City. Y, sí, es, solo esas, la, la de Morada, sí, no sé, y la, la del niño tampoco. Ok. Sí, es que esa ya no mucho antes, estaba bien fuerte la del niño. Yanine, también le jazó. Gracias, Carles, porque nos dijo Surf City, y el restaurante Cajuta, que es la marca que, que amo los mariscos. Y, adelante. La Morada, sería la de la pastelería Anthony, de San Somate. Ok. Ay, que usted, como, bueno, sí, Lisba estaba también pendiente, y Ernesto, porque la tenemos cerca, pero gracias, Yanine, es pastelería Anthony, desde los años 90. ellos, la letra A, ahora, pues, trataron, hay una marca de, de una consultoría, yo casualmente, estuve justamente cuando hicieron el, el, el refresh, ahí de la marca, es la refrescada, ¿verdad? De la marca, yo estuve por ahí, es una consultora de San Salvador, y les hicieron toda la campaña, para los locales, pintar los locales de morado, los uniformes, todo el merchandising, yo les, les pido un favor, hay compañeros que me han dicho, miren, qué importantes palabras, que nos quedamos en la luna, el merchandising, yo todo lo que digo, pueden buscarlo, en los 101 anglicismos, que les mandé, ahí está merchandising, merchandising es, todo aquello, hay tres líneas de merchandising, puede ser mi local, que yo tenga mis colores institucionales, en mi local, y dentro del local, ya sea, pues, si tengo comida, los platos, que vaya, como marcas de pollo, ¿verdad? Que va con sus logos, los menús, en las mesas, que hayan distintivos, los servilleteros, todo eso es merchandising, el local, dentro del local, todo el mobiliario, equipo, todo lo que podemos brandear, ahí adentro del brandear, es que pongamos las marcas, y también en el personal, los uniformes, y una tercera es, la parte de los souvenirs, que es algo bien importante, que hagamos bastante, nosotros como emprendedores, que no nos quedemos cortos, siempre, por eso es importante, que en los precios siempre, poco a poco, vayamos como, si le vamos subiendo, paulatinamente, vayamos dejando un dinerito, para hacer merchandising, es decir, no solo, pues, en redes sociales, sino que las personas, que de alguna u otra forma, reciben mis productos, o reciben mis servicios, yo puedo hacer souvenir, que sean económicos, puedo hacer mi, mi, mi vestimiento, o sea, yo empoderarme, es decir, lucir mi marca, ya sea una gorra, mi camiseta, que mi equipo, ande identificada, entonces, por eso, eso es lo que hace, pues, es imposicionar mi marca, bastante, es decir, porque lo tengo aquí, voy a comer, me abro un sobrecito de azúcar, ahí está la, la marca, Yanine le, le sugeriría, poder invertir, hoy ya están bien accesibles, no necesariamente, que le compre, mil sobrecitos de azúcar, verdad, o incluso, en los sandwichitos, creo que, usted si aparte, ya le está, ya vi yo, que le está trabajando bastante, pero puede personalizar, su servilleta, exacto, entonces, igual, por ejemplo, la compañera, puede mandar a hacer, por ejemplo, las limas, verdad, las limas, que le hagan, por lo menos, donde vengan, algún estuchito, a su cliente, a su cliente, a su cliente, verdad, darle un estuchito, mire, para que guarde su lima, para las manos, para los pies, todo aquello, que nosotros, podamos hacer merchandising, es bien importante, porque no solo estamos en redes sociales, sino que también en físico, la gente se va a llevar a su casa, una bolsita, porque usted le vendió, por ejemplo, la ropa, a la compañera Eli, verdad, mandar a hacer unas bolsitas económicas, un ciento, por lo menos, y empezar a hacer merchandising, porque estas marcas, si ustedes se fijan, lo tienen en todo, Surf City, como es una marca nueva, está teniendo un poquito de problemas, que todavía les falta, pues, el Top 9, que se va incrementando, a Cajuta, también, porque como es un nicho, verdad, entonces, no tienen tampoco mucha presencia en televisión, las marcas grandes, sí, verdad, porque están en la radio, están en la televisión, en los periódicos, en las vallas, en todos lados, entonces, ellos tienen esa parte, que pueden, bombardearnos, bombardearnos, pues, con, con esas, esos distintivos, el niño era, pues, es, la fundación, ayúdame a vivir, y, pues, yo les ponía el corazón y el cerebro, para que ustedes reflexionen, en esta noche, qué es lo que, de esas marcas, pediría un voluntario, para que usted haga el ejercicio, para usted, de esas marcas que están ahí, voy a elegir, mejor yo voy a escoger, a, Gualquiria, no sé si está por ahí, activo, ¿Hola? No, 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 tranquila, no, concéntrese, porque el cerebro, tiene que estar enfocado, en manejar, perdón, que no lo está metiendo, pero, prefiero su salud, ahí, va, tranquila, vaya, vamos con, eh, Alejandra Cisneros, fíjese bien, para reflexionar, y ver, el go to market, es decir, las redes sociales, eh, cuando nos llevan en la mente, y cuando en el corazón, eh, Gualquiria va manejando, y me ayuda, Alejandra, ¿está disponible? ¿Cuál era la pregunta, disculpe? Alejandra, veamos esto, por ejemplo, el supermercado, eh, selecto, eh, ¿qué llevamos, o usted me va a decir, no, fíjese que no compro ahí, puede ser, verdad, o dígame usted una marca, en la cual, ¿por qué? ¿Qué parte de la marca la llevamos en el, en el corazón, y qué parte la llevamos en la mente? para que podamos identificar, yo como estoy, si estoy en las dos partes, pero a través de qué, eh, como, como empresa, como negocio. Sí, yo soy de Sonsonate también, y pues visito, esa es la pastelería de Anthony, diría que, como es un lugar donde se puede reunir con la familia, y pasar un rato, y pues a mí me gusta lo dulce, diría que la marca, por eso la llevaría como en el corazón. Ok, me gusta el pancito dulce. Aparte, me re, sí, como a todos. Ok. Y luego el superselecto, creo que, quizás sería como en el cerebro, porque, pues sabemos que ahí se pueden encontrar cosas, que en otros supermercados no se pueden encontrar, al menos en esta zona de Occidente. Ok, muchas gracias Alejandra. Eh, no sé si Yanina todavía tenía activada la manita. No, 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 es decir, quizás, a mi perspectiva, sí puedo opinar, no sé, este, quizás la mente y corazón, por ejemplo, siempre igual, con la marca Anthony. Yo viví un tiempo en Sonsonate, y mi mamá me compraba, ahora creo que ya no los venden, pero eran unos panitos que llevaban requesón, hace años, entonces, eso podría ser tanto en mente, y en corazón, y quizás también mente, porque se encargan de, de posicionar su marca, así como, como lo que usted estaba comentando, de que en todo, en las bolsas, en las cajas, o sea, la marca está bastante posicionada, que uno la tiene en la mente, ve el logo, y dice, ah, esta marca es tal, ¿verdad? y el corazón, por los recuerdos, pero esa marca, le puede, le puede traer a uno, no sé si sería esa la definición. Exactamente. Todavía venden esos panitos de nada, Anthony, nada más por decir la verdad. De verdad, yo he preguntado, pero me han dicho que no, pero, ya le voy a escribir. Bueno. Bueno, ahí estamos recordando, en el corazón, esos panitos, sí, efectivamente, fíjense que, hay una, hay un tema de moda, yo, créanme, que no lo hago tanto, por llenarlo de, palabras así, sofisticadas, sino que, es lo que se vive, o sea, el marketing es bien extenso, pero por lo menos, lo que está funcionando, es pues lo que, lo que, podemos nosotros implementar, en palabras sencillas, es así, dijo Janine, el sabor, es decir, el producto como tal, lo lleva en el corazón, es decir, porque en la infancia le impactó, y la marca, obviamente, por, por todo lo demás, yo diría así, en palabras sencillas, el branding, es decir, toda mi marca, obviamente, está acá, verdad, porque es decir, yo la estoy transmitiendo, pero cuando vamos a pasar, de acá, al corazón, yo, lo, lo aplicaría, como muchos gurús, están, eh, pidiendo, el caso de Netflix, dice que Netflix, pues, ha estado, pues entre, cosas buenas, cosas malas, verdad, pero, hay una experiencia del usuario, entonces, diga, experiencia del usuario, sería, lo que va a llevar, a su marca, al corazón, ok, y lo otro sería, la parte de ellos, le llaman, la interfaz del usuario, eh, en este caso, interfaz del usuario, es que a veces nosotros, y se lo digo de verdad, con todo respeto, hagámonos un análisis, que a veces, hacemos que adivine, el cliente, qué es lo que yo vendo, es como cuando dicen, eh, no sé si vieron un meme, que salió, dijeron, toda la vida, tenemos que adivinar el precio, pero hubo una publicación, que se robó el show, porque dijeron, hoy tenemos que adivinar, qué es lo que está vendiendo, ¿sí? Ok, entonces, aunque a veces uno cree, que es obvio, uno dice, no, pues si es obvio, que es comida, ¿verdad? Comida mexicana, comida salvadoreña, comida a la vista, comida extranjera, eh, obviamente es belleza, lo que vende, alguna de las, de las compañeras, o otros venden moda, pero, realmente a veces, le hacemos muy complicado, a la gente, entonces, por eso, experiencia del usuario, es decir, cómo le hago el camino más fácil, ese problema lo tuvieron mucho, los, los programadores, de páginas web, lo tuvieron muchísimo, porque la gente tenía que adivinar, cómo comprar en línea, entonces, yo tengo que llevarlo a través de mi Facebook, hacia dónde lo voy a llevar, o sea, estar viendo, cómo la experiencia del usuario, se la hago más práctica, es decir, si tengo delivery, cómo le hago el proceso más fácil, ok, cómo le hago el proceso más fácil, y estar midiendo, si realmente, como lo estoy haciendo, realmente, está siendo satisfactor, y eso solo lo voy a lograr, a través de tener, una retroalimentación, estar preguntando, yo, por ejemplo, eh, si les pido disculpas, verdad, porque, del, del sondeo de mercado, que, o de la estadística que hicimos, eh, lo negativo, yo igual, yo pregunto, porque alguien me va a decir, mire, este es bien aburrido, fíjese que, ni ganas nos dan de estar en la clase, entonces, es, es complicado, porque, ¿qué va a pasar? O sea, ya no me va a contratar, inglés corporativo, entonces, tengo que hacer una retroalimentación, yo también, dedicarles tiempo extra, y esto de verdad, con cariño se lo digo, yo lo estoy haciendo con todo gusto, de dedicarme al tiempo libre, a dedicarles tiempo a sus marcas, ¿por qué? porque yo quiero que tengan una experiencia, como usuarios, eh, pues que valga la pena, eh, me explico, entonces, la experiencia del usuario es, que la gente navegue bien fácil, y que yo le lleve del A, B, C, D, de mi marca, eh, como los supermercados, aquí está el pasillo tal, para las carnes, aquí está el pasillo tal, para los lácteos, aquí están los utensilios, entonces, mi negocio, así yo lo tengo que organizar, es decir, a la gente hacérselo lo más rápido, entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer un esquema, de cuál va a ser el cuadro de diálogo, para cada, eh, como dicen, como la fila, la fila de productos, es decir, aquí, ¿qué es el ABC? Para hacérselo lo más fácil a la gente, por ejemplo, si, eh, Janine tiene, para delivery, ¿cuál es el ABC del delivery? Si para eventos ya tenga cotizaciones, para de aquí, para junio, ya cotizaciones, es más o menos calculando la inflación, calculando, que yo sé que a veces suban los precios, o, o compre, ¿verdad? Para tener un poquito ahí, para, para por lo menos unos eventos, y entonces ahí, hacerle al usuario más fácil, usted se ahorra un mundo, en que también no se complica usted como emprendedor, y a las personas ya van a saber, esa experiencia la van a tener como más práctico, o sea, es decir, lo más rápido posible, yo le sugeriría, por ejemplo, Ernesto, y, eh, aquí hay un amigo, que, eh, a él lo voy a escribir en privado, pero ellos venden, eh, comida rápida, le voy a decir rápido el nombre, tu corner, eh, yo admiro, pues, ellos tienen un sistema automatizado, eh, es que es impactante, pues, yo ya le he comprado como unas cinco veces, quería hacer como una, una medición de los tiempos de entrega, entonces, tiempo, espacio, emociones, y recursos, eso, ténganlo en mente, entonces, alíne todo eso, para crearle una experiencia única, a la persona, eh, delimite también su entorno, porque a veces es un error, eh, queremos abarcar bastante territorio, y a veces los costos no nos salen, entonces, ojo con eso, empecemos a abarcar lo que tengo más cerca, para vender toda mi oferta, colocarla lo más rápido, y pues, ahí tenemos esa clave para poder hacerle una buena experiencia al usuario, y lo otro es que también yo pueda, eh, las personas, pues, eh, lo tengan más fácil, y también me puedan ver como una opción, eh, que, que puedan decir, vale la pena, el Chele Food, eh, vale la pena, eh, Nina, ok, ya se me están quedando las marcas, eh, Eli, variadas Eli, Lax Music, es decir, ¿dónde lo voy a llevar en el corazón? Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros queremos resultados, sin estar haciendo el branding, el branding, el branding, el branding, el branding, 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 usted va a comprar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Janine, estando en el supermercado, somos Nina, ¿verdad? Tu mejor opción en fiestas, pa, pa, hacer branding, ok, haga Facebook Live, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos ahorita, la ciudad capital, andamos comprando para ustedes, ¿verdad? Nuestros usuarios, eh, los productos que van a llegar para el día, el amor y la amistad, llevamos tus globos para que regales, entonces, eso también, para la comunidad, la gente está bien pendiente, y nos genera un branding, entonces, hagamos branding, en todo lo que podamos, y pues, eso sería para el día de ahora, les agradezco su atención, no sé si Janine, lo dije, agarró aire para, iba a hacer un comentario, no, solo, o sea, sí tiene bastante, es bastante bueno los puntos que nos ha comentado este día, porque al menos yo, he tomado muchas ideas, y aún de otros compañeros, digo, esto sería bueno incorporarlo, porque sí, eh, a mí se me da este problema, que, yo quisiera subir a veces, este tipo de videos, o de, como del, por qué, o lo que se está haciendo, o cuando voy a entregar a algún lugar, pero a veces me da como penita, y digo, no sé si les vaya, o sea, lo que vaya a pensar la gente, ¿verdad? y eso, es como una, contraparte mía, porque con los clientes, siempre estoy al pendiente de, de si su producto ha estado bien, y todo, desde que, iniciamos el pedido, hasta que se termina, y siempre del por qué, digamos, no han comprado esta vez, o algo, tratar de estar al pendiente de ellos, pero sí, a veces hay cositas, que todavía faltan, y está siendo bastante bueno, el, el punto de este día. Ok, ok, hagan branding, hagan branding, no importa, lo más sencillo, hey, estas uñitas, mire, obviamente, sí sé la parte de la privacidad, si es importante, pero fíjense que hoy, es bien raro, que la gente se niegue a una selfie, que se niegue a hacer, que esté, yo porque soy, casi no soy, bueno, yo no soy penoso, pero fíjense que yo, empecé a hacer videos de TikTok, con voz de ardillita, cuando hacía las corridas, y la gente empezó a seguir, eso, con la voz de ardillita, cosa que se me ocurrió, porque fuera de mis cosas, profesionales, más, más lo mío, ir a correr, y, y, obviamente, solo grababa, la salida, una selfie, hey, aquí estoy, las cinco de la mañana, ya voy para la calle, y de ahí, pues los vehículos, ya corriendo, ahí en carretera, y, y bien bonito, la verdad, y, y eso, pues ha generado, que la gente, de repente, ya andaba, aquí en metros asesorantes, ella está bien chivo, me gustaría, pero mira, aquí que madrugada, que no sé, y yo no sé qué, porque yo realmente lo disfruto, porque aprendo también a, a estar, pues en esa parte de, de compartir, verdad, contenido, y la gente, eh, motivada, un día hice un licuado, de, de, que sí, este, hice el febular, no, 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 vamos a hacer un licuado, aquí mire, con perejil, con no sé qué, los montes, y la gente pendiente, y ya después me empezaron a escribir al imbo, porque yo tengo un tensiómetro, porque yo también subo las fotos, que, contando la presión, y les digo, miren, que me ha ayudado el ejercicio, ya tengo un año, tenía doble pastilla, hoy estoy solo con una, y gracias a Dios, que, que también el cambio de alimentación, he bajado como 19 libras ahorita, entonces, son cosas que realmente yo las comparto, de verdad, porque me, me siento orgulloso, pues, de, de mis logros, y eso ha generado que la gente, yo de verdad, o sea, no lo estaba haciendo, ay, que la gente me siga, que no, que digan que corren, no, eso ha impactado, entonces, ya tenemos 21 miembros, después de que solo tres pelones salíamos a correr, ya tenemos 21 miembros, tenemos la primera caminata, en un año, ya oficial, con marcas, y realmente, y claro, pero, ya después uno cae en el medio, y como me hubiera confiado a mí la marca, si no le mando los links, de las caminatas, pues, si no le mando, si hay acción, es decir, adrenalina en la calle, incluso me dicen, a veces, tiene cuidado, te van a atropellar, que no sé, y ya les voy a mandar el link, para que se rían un poquito, ahí con la bolsa de pita, y que no tengan pena, oye, háganlo por sus clientes, háganlo, bueno, háganlo primero que les plazca, que ustedes se sientan bien, haciendo algo cotidiano, y creo que eso, es la razón de ser, por lo cual las redes sociales, se mantienen quizás ahora, con mayor rating, porque usted está siendo natural, está haciendo lo que le apasiona, está haciendo lo que le gusta, no tiene que fingir, porque se nota, lo auténtico, cuando usted está haciendo algo, que le está disfrutando, entonces la gente va así, yo quisiera que me estuvieran limando, las bonitas ahí, que me estuvieran haciendo mis tintes, o que el amigo que está, yo quisiera ver, de verdad, lo voy a retar a Chele Food, que vayamos a hacer una torta ahí, que haga, yo voy a llegar, porque vamos a hacer el show ahí, va a quedar, él va a preparar una torta, porque es mi marca más conocida, y la vamos a montar ahí, y ya va a ver, que vamos a generar ahí, un tráfico, y pues, eso es lo que la gente, a veces lo disfruta, y pues creo que sería, lo más brutal, que podamos tener nosotros, testimonios posteriores, o el amigo, reparando una compu, hey mire, aquí se le quitan estos tornillos, si los querés hacer en la casa, limpiarla, quitarla, estos tornillos, desarmar la compu, etcétera, 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 y a eso, es lo que la gente, va a ver, que si sabemos, de lo que estamos, mencionando ahí, en los videos, así que muchas gracias, pues bendiciones, nos vemos mañana, y descansen, guarden energía, para las actividades, de mañana, y si alguien, pues se depela, haciendo estudios, o algo, mis mejores deseos, cuídense, que Dios, me los bendiga, feliz noche, buenas noches, buenas noches, igual, buenas noches, a la orden, buenas noches a todos, saludos, buenas noches, saludos,